Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero tolera tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho estuve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, también por Nogales y por Aguapieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho, toquenme los taxis para estar alegre Cantando ya merecido, de mi rancho querido, que me viene a ser Ese rancho de taxisina, que cuanta estas ganas de volverlo a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias!